Amigos Estilocratas, ¿sabían ustedes que Rembrandt nació exactamente hace 404 años? A nosotros en Estilocracia nos encanta, es de nuestros pintores favoritos, y de hecho nos encanta la pintura barroca y de verdad vale la pena que lo conozcan. Les dejamos este video que hicimos el año pasado conmemorando su natalicio, explicando su vida en muy pocos minutos. Les dejo la liga abajo, no dejen de verlo porque es un muy buen trabajo acerca de la vida de Rembrandt.